3, 2, 1. Muy buenas noches a todos. Bienvenido una vez más al Vibram Bag, edición para América Latina en Español. Esta noche estamos presentando Compliance PCI con Ariel Sánchez. Este episodio está siendo grabado jueves 21 de enero 2016 con una audiencia en vivo. Este es el episodio número 134 de Vibram Bag para América Latina. Si esta es tu primera vez en el programa, te invitamos a formar parte de esta, tu comunidad y por qué no, también a participar como presentador. Usted mismo puede seguir el tema, sugerir el tema que desea presentar y con todo gusto lo incluimos en la lista de las presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos por participar. Y los que están viendo la grabación, los invitamos a participar en vivo cuando les sea posible. Puede encontrar más información sobre los shows que se llevan a cabo en nuestra página, professionalvmware.com, diagonal brownbags, o sencillamente vbrownbags.com. Estamos en Twitter, vbrownbag, vbrownbaglata, y pueden matricularse para recibir notificaciones, invitaciones en su calendario por medio de GoToWebinar en bit.ly, diagonal brownbaglata. Les recuerdo que también contamos con un canal en YouTube, si buscan en YouTube, vbrownbaglatan, pueden ver las grabaciones de todas las sesiones anteriores. Además de América Latina, contamos con presencia en cuatro regiones alrededor del mundo. En inglés, realizamos show en los miércoles, en Asia-Pacífico, los jueves, y en Europa, Medio Oriente y África, los martes. Y aquí estamos cada jueves en América Latina. Mi nombre es Kyle Merlin. Soy uno de sus colocutores. Tengo varias certificaciones y experiencia en VMware. También otros temas de virtualización. Me pueden buscar en Twitter y en LinkedIn. Esta noche, como casi todas las semanas, me acompaña el buen amigo y su colocutor, Larry. Larry, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos desde Costa Rica. Por acá una vez más y ya iniciando temas del 2016. Vamos a ver qué tal nos va este año. Y nuevamente invitándolos a todos a participar y a enviar sus preguntas justamente cuando se está haciendo la presentación. Y te paso de nuevo, Kyle. Muchas gracias, Larry. Mientras voy pasando acá el control a nuestro presentador, amablemente nos ha concedido su tiempo compartir tema con nosotros. Les comento, esta semana, pues estamos aquí conectados como cada jueves. La semana pasada comentaba en el antichow, este, un poquito de fondo aquí en la introducción. Comenté ese show número 134. Tenemos ya tres años completos realizando grabaciones de Vibram by Glata. La semana pasada tuve el gran gusto de que me recibieran en Costa Rica, en la casa de Larry. Estuve con Walter. Estuvimos ahí varios conectados. Me encantó la conversación, me encantó la iniciativa de cada uno de ustedes y le agradezco a Ariel y todos los que van a seguir con las presentaciones por dicha. Ya tenemos programados aproximadamente las siguientes seis a ocho semanas de programación. Así es que manténganse conectados aquí. Vamos a continuar esto. Bueno, sin más ni menos, vamos a darle aquí a Ariel. Muchas gracias, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por dejarme presentar. Claro que sí. Se lo agradecemos, amigo. ¿Desde dónde nos presentas hoy día, Ariel? En mi apartamento en Brooklyn. En Brooklyn. Esa misma que conozco yo. He estado por ahí. Qué bueno. Excelente. Pues, sin menos, vamos a ir aquí adelante. El tema que nos tiene Ariel. Ok. Muchas gracias de nuevo. Simplemente para que todo el mundo sepa, este es un tema que yo le propuse a los muchachos. Y ellos le dijeron, sí, claro, está bien. Pero la razón por la que lo propuse es porque casi no hay información de él. Y es algo que es crítico en mi trabajo. Entonces, yo dije, eso es un tema que me gustaría poner en Vee Brownback, ponerlo en el VeeMob local, para que se hable más al respecto. Y porque así, entonces, puedo encontrar gente con quien hablar de las cosas que hemos aprendido. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es auditorías PCI en VMware, tips y lecciones aprendidas. Ahí está mi Twitter y por ahí siempre me pueden encontrar, así como a todos los que están en Vee Brownback normalmente. Disculpen. ¿Qué es PCI? Bueno, PCI es Payment Card Industry, pero lo que en verdad uno dice cuando habla de PCI es el PCI DSS, el Data Security Standard, que es un estándar de seguridad como es Sarbanes-Oxley, como es HIPAA y otros muchos que hay en varias de las industrias, y sobre todo estos son estándares americanos. Eso como un estándar conjunto de varias empresas como Visa, MasterCard, American Express, que estaban tratando de establecer una serie de mejores prácticas para garantizar la seguridad en ambientes donde hay tarjetas de crédito. También aplica también a ambientes donde hay información de lo que llaman Personally Identifiable Information, P-I-I. Entonces aquí, esto es un screenshot del site, ¿verdad? Y dice, ¿por qué quieren mantener las cosas seguras? Bueno, para que tengas trust, ¿verdad? Para que cuando la gente use sus tarjetas de crédito sepan que la persona que está atendiendo esas tarjetas no les va a robar y no les va a hacer este credit card fraud, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de poder decir, nosotros podemos asegurar que si la gente sigue estos estándares, están haciendo uso responsable de lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Puse tanto el website de ellos como el link de Wikipedia, porque Wikipedia es imparcial, ¿verdad? Mientras que esto es lo que ellos dicen. A grandes rasgos, y esto es tomado así en un screenshot de la versión 3.1 del estándar, son seis grandes cosas que ellos tratan de garantizar con este estándar. Tratan de asegurarse que la red y los sistemas estén propiamente asegurados. Entonces, aquí podemos ver que hablan de tener una firewall, ¿verdad? De no tener defaults en system passwords y otros parámetros. De proteger esta información de las tarjetas de vientos, ya sea con lo que ya está guardado en algún disco o en algún array, o encriptar la transmisión cuando se está mandando a través de redes públicas. Entonces, mantener un programa de manejo de vulnerabilidades, implementar medidas de control de acceso, ¿verdad? Vean que aquí también, no solo es setear una vez, pero también es un proceso, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que dice monitor and test metrics, monitorear, testearlos, mantener entonces un record de todos los monitoreos que uno hace y mantener una política de information security. Bueno, hay varias versiones de PCI, ha cambiado mucho el tema. Aquí les puse como el document sheet que está en el celular. Pueden ver que este estándar empezó en 2008. Ha cambiado aproximadamente cada dos o tres años, ha cambiado una opción nueva. Ahora voy a hablar sobre PCI. Es un compromiso que hace la compañía entera, ¿verdad? No es algo que dice, no, está ahí para el sistema. No, eso es en verdad la compañía entera que se certifica para PCI. Pero nosotros, en este caso, estamos interesados en VMware, ¿verdad? Una de las cosas que quiero recalcar es que a pesar de que esto se puede tocar a la persona de VMware, esto se trata de un compromiso entero a la compañía donde la gente de redes está haciendo su grano, ¿verdad? La gente de IT Security está haciendo su grano. Los mismos sistemas operativos, las aplicaciones, la infraestructura de IT Security, todo esto está tratando de obtener la certificación. Y si alguna de esas partes fallara, no se obtiene la certificación. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de más que nada de la parte de VMware, pero no es mentira que una persona que sobre el tipo de VMware va a lograr la certificación. Es un emprendimiento bastante grande. Bueno, básicamente uno puede decir que lo que uno tiene que hacer como administrador de sistemas de VMware para poder pasar la certificación de PCI, trata de tener buena administración. Entonces, hay muchísimos niveles de seguridad y vamos a hablar de ellos un poco, pero muchos de estos settings siempre son administración de TI. O sea, tener cierta diligencia, ¿verdad? Como administrador de sistemas y asegurarse de que las cosas que uno esperaría de una compañía seria estén aplicadas. Y cuando yo digo esas cosas, lo primero que se me ocurre es, si yo estoy siendo el cliente de Amazon, por ejemplo, y algo pasara, algo malo pasara, yo sería que me pudieran decir quién fue, cuándo pasó, cómo pasó, qué van a ser al respecto, por qué, etc. ¿Verdad? Como puse aquí abajo la típica frase de los periodistas, de dígame quién, qué, cuándo, por qué, dónde y cómo, porque esas son las cosas que uno quiere saber. No solo quiero saber cómo me están protegiendo, sino también si algo pasa, qué pasó y qué van a ser al respecto. Bueno, ¿cómo te ayuda VMware en esto? Viene un día tu jefe y te dice, mira, vamos a hacer PCI Compliance. Ok, entonces tienes que averiguar qué es lo que tienes que hacer para hacer eso. Bueno, VMware no te puede decir, ni te va a decir exactamente que tienes que hacer 1, 2, 3 para hacer PCI Compliance. ¿Por qué? Porque cada organización decide su política y es PCI y es evaluada por lo que se llama un QSA. Ahorita se me escapa exactamente qué era, creo que era, ahorita lo vemos en el site de Wikipedia y es evaluada por un auditor de esta organización. Finalmente se da un ROC. Porque VMware es un Hardening Guide. Entonces, con ese Hardening Guide, y que igual hay gente que hace Hardening Guides para Microsoft, aparte de Microsoft hay otras empresas, CIS por ejemplo, que son conocidas por recuperar y controlar un estándar de Hardening para Windows, para Linux, para Routers, etc. Entonces, hay muchos estándares que son peer reviewed y aceptados como apropiados para hacer Hardening de cosas y VMware publica el de ellos. Entonces, hablemos un poco de los Hardening Guide que puse el link anteriormente. Es un recurso muy completo y también es un recurso muy sincero. Ellos te dicen de cada uno de estos settings un montón de cosas. Entonces, ahorita lo vamos a revisar, voy a salir una representación, vamos a abrir ese PDF. Hay un montón de settings, para VMs, para ESXi, para vCenter. Y clican cada uno, publicar y cómplica. Entonces, vamos a ver aquí, estos son los descripciones que tomé. Esa guía cubre virtual machines, host, ahora de la red virtual, el vCenter con sus componentes, Webline, DSSO, habla de muchas cosas, no incluye algunas cosas como el Management Assistant y otros AdWiComponents. Entonces, aquí me va a salir la presentación. Aquí tengo la guía. Está en inglés. No sé si diré en traducción, es para ser muy sinceros. Y aquí hay una serie de settings para cada uno de los componentes de una solución. Entonces, quería pasar aquí un ratito para que veamos entonces que cada una de estas líneas representa un ítem. Y entonces, en este caso yo bajé la del 5.5, pero tengo que la página abierta. Hay fórdenes para 6.5, 5.1, los anteriores, ¿verdad? Que a medida que VMware saca más funcionalidades, si esa funcionalidad es hardened, pues lo incluyen, ¿verdad? Entonces, tenés aquí cada uno de estos settings que te dicen, ok, para qué versión, cómo podríamos llamar a este setting. Entonces, aquí voy a ser muy rápido, pero se trata de mantener los patches, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué esto es importante? Entonces, aquí hay una discusión. Ahorita vamos a ver de risk profiles, ¿verdad? Pero cómo se puede revisar esto, ¿verdad? Entonces, aquí habla de que es un proceso. Puede que aquí me pase a otro, pero podemos ver que ahí te dice exactamente cuál es el parámetro. Te dice qué cosa hay que hacer, ¿verdad? A veces no es algo que tú puedas modificar, pero aquí simplemente en este caso te dice si es el default, ese valor. Si quieres agarrar y hacer un assessment, o sea, valorar cuál es el setting, te da el comando, te dice cómo resolverlo, no solo en Shell, sino también en DCLI y en PowerCLI. Te indica si al cambiar esto puede haber algún impacto funcional, te da una referencia, te indica también si esto es aplicable a través de Host Profile. A ver si puedo abrir esto aquí. ¿Verdad? Entonces, es bastante completo. A ver si puedo mover esto un poquito aquí. Entonces, volviéndome acá, vamos a hablar de una cosa que ya vimos ahí, que es definir el nivel de riesgo. Estos son cosas que en Hardeling Guide te dicen, mira, hay settings de settings. Hay, para hacerlo lo mínimo, ¿verdad? Que recomendamos que sería el Risk Profile 3, hasta hacer el Risk Profile 1, que es para las cosas más serias y que en serio estás tapando cualquier posible hueco, y te estás garantizando que incluso si te atacaran de adentro, o sea, tiene que ser alguien de adentro que te hizo, tiene que ser un inside job, ¿verdad? El que te hizo el problema. Entonces, vemos los dos lados, ¿verdad? Vemos que aquí hablan de top secret government o military y también está el dos que es gente que está en un ambiente sencillo, desde donde hay tal vez un requerimiento de tus clientes que te están diciendo, bueno, queremos que se certifique, pero con Risk Profile 2. Entonces, eso es algo que la empresa y también el VMware Administrator tiene que tener muy claros cuando están creando su política. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Estas son decisiones de la empresa. Algunos settings tienen efectos no deseados. Como vimos ahí, aquí, pues, algunos aquí abajo. Si tú haces un disable del DCUI y tienes algún problema, te puedes quedar locked out. Si escoges cierto nivel funcional, entonces no estás permitiendo ciertos drivers o adentro softwares, o si modificas los whitelets, puedes tener el problema de que tienes que manejar ese proceso, ¿verdad? Es como se manejaría un firewall. La empresa es finalmente quien decide, ¿verdad? Según su situación, pero importante debe explicar por qué toma cada decisión. Y aquí conviene entonces entender lo que está explicando, los requerimientos y el nivel de exposición que la empresa tiene. Entonces, lo que estaba hablando es que la empresa va a crear su propio estándar. Y esto va a ser un documento técnico donde se agarra la información del VMware Hard-Dating Guide y entonces lo pones en el documento y explicas qué acción estás tomando y por qué. Entonces, aquí puse un ejemplo pequeñito aquí abajo de tres settings, ¿verdad? Entonces, uno puede decir que no seguí la recomendación que dio VMware, sino que puse una solución alterna. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y uno puede decir, mira, no se ocupa porque a pesar de que la recomendación de VMware era, en este caso, añadir los hosts al dominio, la solución alterna no señala el dominio. Entonces, varía mucho de la situación de la empresa, el nivel de riesgo que ellos tienen, el requerimiento de sus clientes, también de la solución por la cual están hablando de estas inquietudes. también, mucha variabilidad, y yo he pasado por unos cuantos, hay mucha variabilidad en los auditores, dos auditores que sean iguales, ya sea porque el estándar cambia, cuando el estándar 2.12 estaba disponible, me parece que todavía estaba permitido FTP y SSL, ¿verdad? A ver si vimos, auditores en 3.0, solicitaron FTP y hacer un cliente histórico, y en el 3.0 ya solo tiene, ¿verdad? Entonces, me diría que era un requerimiento de los clientes, de los clientes, de los clientes, A ver, perdón, Ariel, quiero hacer una pausa para confirmar si a otros les está fallando el audio un poco, yo lo escucho un poco cortado. Sí, yo lo escuché un poco cortado también. Ok. Yo lo venía escuchando bien hasta la parte de variabilidad. ¿Estás en el VoIP o estás en el Phone? No, estoy en teléfono, pero me voy a pasar de Bluetooth a... Puede ser que sea un... Sí, un Bluetooth local. ¿Me oye? A ver. ¿Dos auditorías iguales? ¿Ya sé qué está en el audio? No... ¿Qué tal es? Ahí se escucha mucho eco, ¿verdad? Se escucha algo cortado también. ¿Qué tal es? Perdón, Ariel y la audiencia. Aprovechamos la interrupción para solicitar ahí preguntas, comentarios. Han tenido que lidiar con este asunto de PCI. Han encontrado otros recursos o herramientas. Yo puse algunos ahí en Twitter que es el handle vSphere Security que lo maneja Mike Foley de parte de VMware quien es uno de los principales autores de ese documento que está compartiendo. ¿Alguno otro que guste compartir? El Compliance Checker para PCI que sacó Bitcoin porque tiene uno también. Es muy, pues... Muy directo. Pero también... Es decir, lo he utilizado. Muy bien. ¿Cuál era el nombre, Benjamín? Perdón. El Compliance Checker para PCI. Compliance Checker. Gracias, Benjamín. Si no... No me ha tocado ver ese. Muy bueno buscarlo. ¿Algún otro? Vamos a ver. Comandamos a Ariel. Lo espantamos al presentador. A ver, hola. ¿Puede hablar, Ariel? Si está hablando, no lo estamos escuchando, amigo. Si no, volvemos al Bluetooth, Ariel. Este no estaba tan peor. Solo por veces se cortaba. Entonces, le pido quizá hablar un poco más lento. Puede ser. ¿Puede hablar? Nos falta aquí, pista musical. ¿Algún artista? ¿Qué nos vas a tocar, Walter? ¿Qué nos vas a tocar, Walter? Hola, compañeros. No, de saludar primero y aquí nada más en el ínterim agradecer a los que se han conectado, a mi compañero Luis Cotto, que yo sé que él está escuchando. Creo que no tiene micrófono y le agradezco que se haya conectado y que sigamos aquí con la continuidad. Muy bien. Ok. Revisas y ya me oyes mejor. Yo te escucho súper claro. Sí. Ahí está muchísimo mejor. ¿Quieres empezar? Mira, ahorita estoy con el VoIP y está mucho mejor que el teléfono. ¿Quieres empezar otra vez? Sí, démosle aquí en la parte de variabilidad en los auditorios. Yo creo que por ahí lo dejamos. Ok. Lo que voy a hacer es pongamos aquí alguna cosa que te sea fácil de... Digamos que hasta aquí entonces ya van a empezar de nuevo las transmisiones y te queda más fácil cortar el video después. Ok. Voy a seguir entonces. Muy bien, Ariel. Adelante. Gracias. Sí, se escucha mucho mejor. ¿Variabilidad en los auditores? Me acuerdo que el FTP todavía es permitido pero ya en 3.0 no porque es un Clear Text Protocol y también el 3.1 quitó por ejemplo completamente ese setup. Entonces a medida que los settings cambian, también cambia lo que los auditores están buscando. ¿Verdad? Y cada uno de estos QSAs que yo les prometo y quiero revisar cuál era lo que eso significaba, ya te digo. Un QSA es un Qualified Security Assessor. Cada una de estas compañías que ofrece los servicios de certificación de PCI, ellos tienen su propio checklist, ellos ya tienen una idea de lo que están buscando. Y a veces solo les importan ciertas cosas como críticas para ellos. Así mismo, hay auditores que llegan y son muy apegados y entonces quieren revisar todos sus settings con su Hardening Guide. Entonces ahí es donde ya les presenta ese documento. Y también hay gente que llega y no sabe mucho de VMware o no han trabajado mucho con VMware y piensan que, ah, pero eso es un Linux, entonces deberían poder hacer esto y lo otro. No, no. Es diferente. Entonces ya uno también a veces tiene que educarlos y enseñarles el Hardening Guide y todo esto. Vamos a hablar un poquito de seguridad con un proceso, ¿verdad? Que es que lo que he mencionado antes, el administrador de VMware no es el que maneja la certificación de PCI. Es un gran trabajo organizacional. Hay partes del estándar que se enfocan mucho en el proceso continuo de la compañía. Entonces, es muy importante poder mostrar, sobre todo cuando estás renovando tu certificación, que uno hace lo que uno dice, que uno hace los patches, que cuando uno trajo nuevos hosts a los ambientes PCI, uno les aplicó las políticas, ¿verdad? Y no solo hacerlo el día de la auditoría. Por supuesto, cuando una empresa está invirtiendo las horas hombre en certificarse, siempre es una gran bulla de mirar, cada día nos vamos a certificar y asegúrate que todo esté bien, todo el cuento, pero eso es algo que uno tiene que llevarlo en el DNA de la compañía y es un costo adicional para las compañías, pero bueno, ese es el juego, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de algunos settings que yo siempre veo que, sin importar cuáles QS me han tocado, siempre están buscando, siempre quieren revisarlos. Muy importante, el reloj, ¿verdad? NTP y Syslog. Son cosas cruciales. Eso es el típico de que si eso por alguna razón nos fallaste, ya, vaya a regreso, porque eso está malísimo. Controlar el acceso, pero sobre todo el acceso de las cuentas privilegiadas que no están ligadas a un nombre en particular. Y eso es muy importante, por ejemplo, con el root del ESXi, ¿verdad? Tener cuidado de no permitir acceso por default, por SSH, ¿verdad? Que sea algo que uno tiene que activar y no está permitido. Y también hay settings para hacer timeouts, de que si activaste SSH, inmediatamente el tiempo X lo quita, porque no sea que alguien lo activó y se olvidó. Siempre aplicar los patches, así como van saliendo, tener una política de cómo vas a hacerlo, si vas a hacer testing en dos semanas y aplicarlos a un mes, o tener una política de cómo aplicar tus patches que sea razonable. Tener consciencia de cómo se controla el acceso a través del vCenter, ¿verdad? Ya sea que tienes un equipo de vCenter, si son un equipo latino, de pequeños, entonces ellos les damos acceso a sus máquinas por folder o por vM, ¿verdad? Eso es muy típico que te digan, ahora en el vCenter vamos a realizar permisos. Y una cosa que también depende mucho de compañías, pero yo tengo mucha experiencia en las dos compañías que he trabajado, pero no afuera, pero hay cosas que como mantener la red de IP o si tienes a Discosy o NFS, mantener las redes de storage en las partes trusted de tu compañía y nunca que estén facing afuera, ¿verdad? Porque entonces es otro nivel de seguridad que tienes que aplicar si tu management, por ejemplo, estuviera facing an internet. Ahora vamos a hablar de workarounds y gotchas que yo he descubierto, que me parece que son importantes tenerlas aquí con claro, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer las cosas y muchas formas de resolver los mismos ítamos, ¿verdad? Pero, así como está en el Hardening Guide que te da incluso los comandos para hacerlo, se puede resolver manualmente, puedes tener definidos unos scripts que apenas es el Building Host, recorre los scripts y ya sabe que quedó bien. He oído cosas muy buenas de Hytrust, es caro, pero es muy bueno. VRealizer Compliance es la versión actual del producto que antes se llamaba Virtual Center Configuration Management, y ahora está la versión actual, incluso cuando he hablado con gente de VMware me preguntan, ¿y qué tal? Bueno, entonces, entender eso. Y una de mis pet peeves o de las cosas que yo estoy tratando de mejorar poco a poco, hablando con la gente, es que me gustaría que los host profiles funcionaran mejor, porque hay muchos settings y esto también te lo indican en el Hardening Guide. Hay varias cosas que simplemente no puedes controlar a través de host profiles. Y si funcionaran mejor, uno podría nada más aplicar un host profile y decir, ah, perfecto, este host está bien o está mal, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Voy a hablar de dos gotchas que me parecen así como horribles. La primera es la cuenta default de SSO cuando tú instalas. ¿Verdad? Que Administrator AdSphere Local puedes cambiar el nombre en otras versiones, pero esta cuenta no se puede disable porque tuve como service account. No puedes quitarle los permisos de vCenter, ¿verdad? Entonces cuando alguien va a revisar el vCenter y ve las máquinas o lo que sea, siempre estará ahí. Incluso si la quitas y reboteas el vCenter, vCenter la vuelve a poner. No puedes borrarla. Es algo que tendrías que instalar vCenter y está documentado. Y para peores, los SSO Password Policies que uno configura, no le aplica. Y eso también está documentado en el manual. El problema de esta cuenta es que es una cuenta genérica. Si Ariel se lo guió y hizo de solos con esta cuenta, no sabe que fue Ariel. Sabe que fue un administrador. Y una forma de reinarlo podría ser que cuando yo instalo el SSO, le pongo ese es Ariel AdSphere Local. Pero lo que pasa es cuando Ariel se ve en la compañía. No es una solución viable ni escalable. Entonces, esto es una de las cosas, por ejemplo, que yo he hablado con Mike, he hablado con, y ahorita vamos a hablar de quién es Mike, he hablado con mi ESI, y finalmente lo que llegamos a la conclusión fue que VMware me dio un statement diciendo que a esta cuenta no se le puede hacer todas estas cosas. Lo que se puede hacer es un control manual, un vaulting process, donde usted llega y el password lo controla de esta forma que usted controla el password. Y cada vez que alguien ocupa ese password, se registra y queda registrado que tal persona ocupó el password, etc. Entonces, hay que controlar cuándo se cambia ese password. Es un proceso bastante manual, pero no hay algo hoy que controle esto y te permita hacer lo que PCI DSS le requiere. La otra cosa que les mencioné antes son los host profiles. Uno pensaría que hacer un host profile que revise 10, 20 settings y PDFR sería fácil, ¿verdad? Sí, son settings muy específicos, aquí están definidos, aquí me dice el Harding Guide que sí se pueden revisar, pero la verdad es que hacer host profiles y hacerlos que funcionen de esta forma es un dolor. No se crean de cero, primero que nada, exportas uno, quitas settings y te das cuenta es que hay cosas que no se quitan. Hay tonteritas como esta que tengo aquí abajo, de que dependiendo si cuando el host está en DRS o no, cambia un setting que no se puede eliminar. Y entonces tendrías que estar ajustando eso cada vez. Tienes que desactivar settings porque el hardware de cada host cambia, entonces tienes que irte ahí y desactivar, no me enseñes el initiator o no me enseñes el HBA, la video bien y cosas así. Para mí estos podrían ser mucho mejores y como están hoy, son útiles hasta que ya dejan de serlo, porque yo he instalado algunos y digo, ok, perfecto, la versión 3 me quedó bien, ya mi host irá en verde, y reviso el tiempo y está en rojo por alguna tontera. Ahí quiero resaltar que para los que ya nos conocen, ya saben que el Vee Brown Bag, aquí no le vamos a dar la historia oficial, porque no somos eso. Me gusta esa parte y quiero comentárselo al público y que quede en la grabación. Nosotros hablamos de todo así como es. Sí, era puro, ¿verdad? Y yo creo que incluso me han dado, o vi un día en contacto a la persona responsable de host profiles en VMware, y me encantaría, cuando yo tenga mi inglés y otras cosas, hablar más con el de esto, porque incluso el mismo Mike Foley me dijo, mira, hay muchas cosas que podemos mejorar con host profiles. Sí, entre Mike Foley y Brian Graff, te pueden dar con quién sería, porque Brian Graff ahora está encargado de ese product management del DRS y todo eso, pero entre ahí usted, te podrán dar razón con quién es. Pero no eres el único en quejarse en host profiles, de eso estoy seguro, yo también. Y también porque hay tanto potencial, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces, bueno, hasta ahí mi presentación. Espero que esto ayude, porque lo que también encuentro es que hay relativamente poca información. ¿Por qué? Bueno, porque cada política de empresa es un secreto, es parte de sus ventajas contributivas. Para un competidor inteligente, si agarran la política de la empresa A y la empresa B, y pueden verlas y empiezan a decir, ah, es que yo le hice las políticas de ellos y son terribles. Hay un montón de cosas por las cuales este tipo de información, y sobre todo información a fondo, no se discute muy abiertamente. un consejo como ya lo he mencionado varias veces, Mike Foley es Dios en cuanto a seguridad de VMware. Síganlo en Twitter, vean sus presentaciones, él es el que maneja el B-Sphere Hardening Guide, muchas de las veces cuando hay una vulnerabilidad, él lo pone afuera, o él habla de discusión y las dudas que la gente tiene. Me ha ayudado más de una vez, tipo súper buena gente. Y finalmente hay algo que quiero resaltar, es compartir y preguntar siempre ayuda, pero cuidado, porque ustedes tienen que tener esa administración responsable de la información de sus empleadores o de sus clientes, si ustedes trabajan por la QVSA. Entonces tengan cuidado al discutir las cosas que no discutan cosas sensibles. Y finalmente esta es la última, quiero feedback, cosas que no estén de acuerdo, cosas que no mencioné, formas más fáciles de hacerlo, mándenmelo por aquí, ya incluso para el B-Brown en el US me dijeron, sí, está bien, pongamos esto, pero mi objetivo era presentarlo en el New York City B-Mock, ya sea en los próximos meses o algo así, y empezar esa cruzada de ver si puedo mejorar lo de los host profiles o la otra cosa que con el default es el Administrator. Entonces, aquí estoy para eso. Entonces, esa es la presentación. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Quiero dejar aquí un espacio para comentarios, preguntas, nos habían mencionado una herramienta, podrían mandarnos un link a eso y lo incluimos en los notes. No creo que yo no había visto esa atención. Creo que era un Excel file. El handle de Mike Folley lo usa y tiene ahí en Twitter tiene su vSphere Security también, que lo hace un poco más oficial. Pero Mike es muy buena persona, siempre muy dispuesto a escuchar y a darte la razón cuando la tienes. aquí está un incidente. Ah, ajá. No es un flame. No, este era, bueno, es de 2012, no sé si ha salido un nuevo, pero sí era una forma de chequear de muchas de estas cosas porque terminó haciéndose Realize Air que no se lo puse por acá. Este es el, esto es lo que ellos ahora tratan de decirte que uses. Realize Air compliance. Ah, ok. Yo les confieso, no estoy al tanto de eso del compliance. Pero no, muchas de estas cosas, uno de ellos empezó, creo que aquí lo puse, uno de estos empezó como una cosa que uno puede poner en el VCM, el V-Center Configuration Manager. Y ese no, ese era un add-on a V-Center, pero era supuestamente la forma de hacerlo. Entonces, este producto fue reemplazado por este otro. Interesante. Del público, alguien más ha enfrentado con compliance PCI. Yo trabajé varios años en una universidad y uno de los proyectos, uno de mis metas fue el único sistema que tenía que ver con PCI compliance, me lo deshice, lo reemplacé, por eso mismo no tuve que lidiar con esa certificación. Yo lo consideré como un éxito no tener que lidiar con eso. Estoy de acuerdo. De los que están en mute, con mucho gusto les libero el micrófono si ponen la señal de levantar la mano. bien, Larry, vos en su ambiente o Walter, ya que trabajan juntos, ¿han tenido que enfrentar con ese reto del PCI compliance? Pues no exactamente PCI, hay una parte que se maneja PCI, pero es un proveedor, digamos, fuera, está en parte de nuestros servicios, pero no es directamente responsabilidad nuestra, sin embargo, tenemos un encargado de seguridad que él sí se encarga de revisar y hacer los escaneos, penetration test y de todo para revisar nuestros propios sistemas que aunque no tienen que ser exactamente PCI compliance, sí deben seguir las reglas básicas de protección, ¿verdad? Porque se maneja a cierto nivel transaccional. Claro, sí, aunque no sea precisamente PCI, también hay los Sarbanes, Oxley, HIPAA, entonces compliance. Lo que me ha gustado, yo he visto la evolución de ese documento que ha trabajado Mike Foley desde que comenzó en un formato muy sencillo, lo que a mí se me hizo muy gracioso fue que cuando ya llegó al punto en que te daba precisamente los comandos que necesarios, ¿no? O sea, te da las instrucciones de remediation, pero también te da el ESX CLI o también te da si usas VCLI y incluso ahora con PowerShell ya viene el script dentro de de ese documento. Eso me pareció muy poderoso porque no es lo mismo que te digan por aquí tienes que cambiar tal setting a que te den un script que tú le puedes documentar, lo haces copy-paste, lo incluyes incluso en tu source control si estás haciendo infrastructure as code o algo así y luego ya lo puedes incluir en tu runbook de las cosas que haces cada vez que te piden que haga algo o incluso automáticamente cada cierto periodo puedes cobrir esos scripts. exacto es súper completo es súper agradecido con ese documento aquí están mandando perdón si no los vi este chat voy a ver acá todo bien ah bueno que se tiene que salir Mr. Search buenas noches muchas gracias su participación algún otro comentario pregunta al respeto si no vamos a dejar hasta aquí el tema paro la grabación y podemos hablar aquí libremente de micrófono abierto también quiero que quede en la grabación y para que sepan los que estamos aquí la siguiente semana nos va a presentar Roberto Urgiles de Ecuador sobre embedded host tools también viene más adelante el 4 de febrero VM Turbo hablaremos de Nutanix ya está confirmado la presentación de Trend Micro Deep Security con NSX que si nos van a acompañar dos expertos de parte de Trend Micro que es la integración con vShield NSX y Trend Micro Deep Security y más adelante viene el tema que nos va a regalar creo que Stalin de Horizon View sobre Visa y siguiendo en marzo vamos a tratar algo de Big Data Hadoop Cloud sobre VMware así es que quedan antojados con esos temas ojalá sigan participando y no puede faltar la invitación a los que están aquí o a algún amigo o amiga conocido que quiera participar los invitamos a también dar una presentación aquí tan sencillo como proponer el tema le ponemos fecha y vamos hacia adelante bueno amigo Ariel le agradezco su tiempo y energía creo que ha quedado completa la presentación aquí para los que han tenido que esforzarse con compliance PCI ya saben que es mucho más trabajoso que esa breve introducción pero es muy bueno de parte del administrador de sistema en VMware que vea cuáles son los recursos que no está solo ¿verdad? yo quisiera hacer ahí un último comentario nada más aunque nunca hayan tenido que tocar PCI no trabajan en bancos etcétera no tengan que trabajar con Visa o Mastercard si sería bueno que se leyeran los documentos de lo que pide PCI muchas cosas a veces son de sentido común de qué revisar y creo que nos sirve a todos como seguridad de aplicaciones ya sea que tengamos web servers expuestos a internet aunque no todo sea transaccional si nos sirve como una guía base para revisar cosas muy válido el comentario claro y también porque si alguna vez cambias de trabajo así por menos sabes de que te están hablando sí es muy muy verdadero el comentario del compañero y aprovecho para pues comentar hace como dos semanas Scott Love dijo que iba a empezar un blog algo así referente a lo que ahorita llaman el ingeniero stack un stack completo que dice que pues uno de ingenieros pues uno no se puede quedar solo con yo sé de esto profundamente sino que debes conocer no en profundidad pero sí saber de qué se habla cuando hablan de almacenamiento o de redes o de seguridad porque en proyectos de que no empieces a trabajar pues te toca trabajar con mucha gente con muchas disciplinas con muchas áreas que a la postre te afectan si ellos diseñan mal o tú diseñas mal tú lo puedes afectar a ellos pero ellos afectarte a ti en tu trabajo me parece la verdad que es muy muy real eso estoy de acuerdo muy muy válido el comentario tanto de Larry como de Benjamín y les recomiendo fuertemente si no han mirado los recursos que tiene Scott Lowe muy muy buen contribuyente fuerte en la comunidad VMware otra cosa que les iba a comentar es esta es la primera vez que yo agarro todas estas ideas y las pongo en una presentación entonces estoy buscando feedback no solo en lo que expuse pero también la forma en que lo expuse o los temas que toqué si alguno dice mira ok Ariel bien pero me puedo entender esto o algo no le quedó claro mándenme por Twitter y si no quieren decirme repúblicamente me dicen mira te quiero mandar un DM porque sos terrible aunque me quieran decir cosas feas yo les agradezco entonces como estoy tratando de crear esto para otra presentación les agradezco un montón cualquier feedback ya sea bueno o mal excelente Ariel pues le agradecemos y hasta aquí dejamos la grabación los que gusten quedar para el after show como pueden escuchar seguramente ya están aquí mis hijas buscando para el after show así que vamos a hacer entertainment aquí hasta la próxima semana los invito a unirse nuevamente y traigan sus amigos muchas gracias de parte de V Brown Bag América Latina les agradecemos su participación y en especial a nuestro presentador Ariel Sánchez hasta la próxima semana la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.